auto show power hoy domingo 6 de agosto 2023 esta vez nos fuimos al pueblo de aguada a ver el bus auto expo carlos antiguos carros diferentes y unicos y fui acompañado por el pequeñito esos son los rotativos papi también aquí va de una guagua si si no, si no me tiro voy, yo soy así claro mira ese no va mira la cosa más que grande para que pegue más, para que no chille más, para que corra más rápido ya aquí juntan aquí con nosotros es el coliseo más el chamarillo delgado West Auto Expo ciento de auto aquí en exhibición clásico modificado, moderno mira las grúas Noa, que lindas las grúas también mira 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 que lindo Noa esta guagua viejita, mira mira esa cuando yo me montaba con ella mira los jeeps Noa mira el tronco mira el tronco el piso era en madera de la parte de atrás mira este, mira el baúl y este, acuérdate que papá tenía uno de estos y papá tuvo uno de estos, ¿no? también no, mira, el motor acá atrás mira, cuando papá era chiquito, estos eran los carros que habían mira ese, no va, qué alto mira, papá tuvo de este y de este mira papá, un cajode un par te gusta más te mira, un cajode barbie espera, Noah cuidao papi mira ese se vende, no va este se vende ¿cuántos caballos tienes? 400 caballos de fábrica 400, qué bien muy lindo, muy lindo disfunción independiente barra de estabilizadora frente a atrás sí de 3.5 y turbo transmisión 9 cambios por ahí van por 9 ya sí bueno, gracias aquí venden los carros papi mira ese se vende si hay algunos aquí que se vende si quieres que te tomen una foto una foto del carro oye, que quede sed tengo por aquí oye, ahí abanillo con el seo y más el chabanillo del lado mira, esto es un carrito viejito bonito si, claro los peoros amantes de los autos exóticos también los autos antiguos me encanta los antiguos pero mira, porque tiene fotos del conde competía míralo ahí ahí competían con él ese cajón padeció ahí ¿qué es esto? saludito por ahí los que han tenido el sorbet se están saludando mira, ya aquí las antiguas pero las modernas me encanta un blanquito se están ahí saludando ahí llegando oye, vamos a comer en el futuro al frente y vamos a comer en el futuro al atrás oye, Tracy oye, ¿qué se le llama a la que son de este goma ahí? no, dice ahí ¿qué es el lichón? ¿qué es el lichón? está lindo, ¿verdad? es verdad que sí está con los autores parece que es un brigo ¡uy! mira que ya han llegado por ahí es el másico mira la suerte el que está ahí, ¿verdad? es el másico ahí está teniendo un gente que llega a la escuela ahí, ¿verdad? ¿qué es el fuego? ¿qué es el fuego? ¿qué es el fuego? los motos están ahí mira los fortrances de coger miralos ahí ¿sabes algo? ¿tú sabes que yo quiero uno? ¿eh? ¿tú sabes que yo quiero uno de estos que son pequeñitos? mira este, mira el el techo de ahí con la pintura mira esos cotativos mira cómo suenan los rotativos está la corbeta el BMC de bonito mira ese de las corbetas mira Nissan este está lindo, ¿no? mira, se ve jaro, ¿verdad? ¿eh? ese no lo he visto ¿eh? ese no lo he visto sin tocar, ven aquí ven aquí mira, ese es un motor rotativo ¿ves? que es una cosita así chiquitita ahí ¿lo ves? ese es un motor rotativo no toques vete por aquí este carro me gusta ¿no? este me gusta y ese negro también mira todos esos son corbetas ahí ese es un Camaro todos los Toyota yo creo que yo creo que yo creo que el de Ariel debe estar por ahí mira el motor el motor mira un bike está lindo también mira eso mira eso mira el motor si ese cajito tú le pones uno de esos para la mente gigante y después coge con el con ese me gusta también mira coge lo que mira todo tiene su final mira la corbeta por dentro este es el que llevan al frente de la casa yo solo la quito cuando son como las 4 o 5 de la tarde y por ejemplo si son como las 4 o 5 de la tarde así suenan los dos activos, mira es un bale, papi un bale te gusta? está viendo, mira para que esas pantallas está arriba, para que tu vas a guiar si no, la pantalla esa que tiene aquí en medio, la pantalla que tiene en el medio ah, un gps mira ese se está vendiendo, no? está lindo, verdad? mira 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 ese se está vendiendo, no? está lindo, verdad? mira mira hoy tu ahora estás llorando no? 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 para que salga en el vídeo aşitha está bien? súper Gracias